China enfurecida fue Obama quien ordenó la destrucción del SpaceX rocket. Un nuevo informe que circula hoy en el Kremlin preparado por el Consejo de Seguridad, SC, con la participación del Ministerio de Defensa, Mo, afirma que China es muy enfurecida con el presidente Obama por haber ordenado la destrucción de un cohete de SpaceX en Florida el jueves, 1 de septiembre de 2016, los chinos se negaron a recibirlo en su llegada al aeropuerto internacional de Hangzhou Shiaosan, forzando al líder de América para salir por la puerta de atrás del avión de la Fuerza Aérea, además un funcionario chino que se encontraba en la parte superior del ascensor dijo gritando al asesor nacional de seguridad, Susan Rice, este es nuestro país, nuestro aeropuerto. En cuanto a por qué el presidente Obama fue tratado de manera vergonzosamente y deshonrosamente por los chinos, este informe explica, fue debió a que Estados Unidos interfirió militarmente en una deliberada y calculada intromisión de un legítimo acuerdo de transacción venta de negocios internacionales entre China y una empresa israelí nombrada Spacecom. De acuerdo con este informe, Spacecom es un operador de satélites de comunicaciones de Israel en el Medio Oriente, Unión Europea y América del Norte con sede en la ciudad de Ramagan. Israel acorró el mes pasado, 24 de agosto 2016, la venta de su empresa a la empresa privada china Beijing Xinwei Technology Group. El grupo de tecnología de Beijing Xinwei, este informe continúa, es una de las más grandes compañías de telecomunicaciones de China. Los analistas del Ministerio de Defensa han señalado desde hace tiempo que esta empresa está efectivamente poseída y controlada por el Ejército de Liberación Popular de China, Apple. Con la venta de Spacecom a Beijing Xinwei Technology Group estar supeditada a la puesta en marcha del satélite Amos, 6 desde Cabo Cañaveral en Florida el sábado, 3 de septiembre 2016, este informe señala, el régimen de Obama, obviamente, sin lugar a dudas determinó que este negocio no está en los interés de los Estados Unidos para que esta transferencia masiva de tecnología tuviera lugar, y al ver que no fue capaz de detener esta venta por cualquier forma legal, simplemente Obama decidió destruirlo. En cuanto a cómo se destruyó el satélite Amos, 6, este informe continúa, fue desde el disparo de un avanzado láser de armas que estaba a bordo de un vehículo de combate no tripulado de aire, UCAV, lanzado desde un portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos que operan en las aguas, las aguas costeras del este de los Estados Unidos. En concreto, los analistas del Ministerio de Defensa dicen en esta nota informe, que el supercarrier de propulsión nuclear o marina de guerra estadounidense US George Washington, CVN-73, informaron la semana pasada que estaba operando en estas aguas para poner a prueba los aviones de combate F-35C Lightning II, pero era, en cambio, la realización en secreto de vuelos de prueba de un Northrop Grumann X-47B, aviones no tripulados, que estaba equipado con un dispositivo llamado Atomics Aeronautical Systems, incorporante gas y dispositivo, de alta energía de tipo láser que el Pentágono había informado anteriormente que quería tener en funcionamiento en 2017. El 1 de septiembre, estos analistas del Ministerio de Defensa en este informe dicen, que la inteligencia satelital de la Federación Rusa detectó un X-47B saliendo desde el US George Washington en un rumbo hacia Cabo Cañaveral, donde este láser equipado en un drone, luego cayó de su alta altitud de vuelo, haciendo un círculo de diámetro alrededor de un cohete Falcon 9, propiedad de SpaceX, en la plataforma de lanzamiento, inmediatamente después de lo cual el cohete explotó destruyendo a satélite ambos, 6 de SpaceX y que fue captado por las grabaciones de vídeo. Este informe asombroso concluye señalando que China con toda seguridad tomara represalias contra el régimen de Obama por haber detenido la venta de espacio como a la empresa Xinhui Technology Group. Beijing, también, señala que los chinos no han sufrido ningún daño monetario real, solo una herida de su prestigio, lo que puede ser aún más peligroso. Y, como siempre, el mismo pueblo estadounidense nunca se les permite saber la verdad de todo esto. Fuente de la información en la descripción del vídeo. China enfurecida fue Obama quien ordenó la destrucción del SpaceX rocket. Un nuevo informe que circula hoy en el Kremlin preparado por el Consejo de Seguridad, SC, con la participación del Ministerio de Defensa, MOB, afirma que China es muy enfurecida con el presidente Obama por haber ordenado la destrucción de un cohete de SpaceX en Florida El jueves, 1 de septiembre de 2016, los chinos se negaron a recibirlo en su llegada al aeropuerto internacional de Angzoush y Aosan, forzando al líder de América para salir por la puerta de atrás del avión de la Fuerza Aérea. Además, un de defensa dicen en esta nota informe, que el supercarrier de propulsión nuclear o marina de guerra estadounidense George Washington, CVN-73, informaron la semana pasada que estaba operando en estas aguas para poner a prueba los aviones de combate F-35C Lightning II, pero era, en cambio, la realización en secreto de vuelos de prueba de un Northrop Grumman X-47B, aviones no tripulados, que estaba equipado con un dispositivo llamado Atomics Aeronautical Systems, incorporé entre gas y dispositivo, de alta energía de tipo láser que el Pentágono había informado anteriormente que quería tener en funcionamiento en 2017. El 1 de septiembre, esto forme señala, el régimen de Obama, obviamente, sin lugar a dudas determinó que este negocio no está en los interés de los Estados Unidos para que esta transferencia masiva de tecnología tuviera lugar, y al ver que no fue capaz de detener esta venta por cualquier forma legal, simplemente Obama decidió destruirlo. En cuanto a cómo se destruyó el satélite Amos-6, este informe continúa, fue desde el disparo de un avanzado láser de armas que estaba a bordo de un vehículo de combate no tripulado de aire, UCAV, lanzado desde un portaaviones de la Marina de Guerra de Estados Unidos que operan en las aguas, las aguas costeras del este de los Estados Unidos. En concreto, los analistas del Ministerio Funcionario Chino que se encontraba en la parte superior del ascensor dijo gritando al asesor nacional de seguridad, Susan Rice, este es nuestro país, nuestro aeropuerto. En cuanto a por qué el presidente Obama fue tratado de manera vergonzosamente y deshonrosamente por los chinos, este informe explica, fue debió a que Estados Unidos interfirió militarmente en una deliberada y calculada intromisión de un legítimo acuerdo de transacción venta de negocios internacionales entre China y una empresa israelí nombrada Spacecom. De acuerdo con este informe, Spacecom es un operador de satélites de comunicaciones de Israel en el Medio Oriente, Unión Europea y América del Norte con sede en la ciudad de Ramagan. Israel acorró el mes pasado, 24 de agosto 2016, la venta de su empresa a la empresa privada China Beijing Xinwei Technology Group. El grupo de tecnología de Beijing Xinwei, este informe continúa, es una de las más grandes compañías de telecomunicaciones de China. Los analistas del Ministerio de Defensa han señalado desde hace tiempo que esta empresa está efectivamente poseída y controlada por el Ejército de Liberación Popular de China, Apple. Con la venta de Spacecom a Beijing Xinwei Technology Group estar supeditada a la puesta en marcha del satélite Amos, 6 desde Cabo Cañaveral en Florida el sábado, 3 de septiembre 2016, este informe.